La siguiente entrevista que vamos a sostener y más aún para los ciudadanos del distrito de Paiján porque nos acompaña de manera virtual su alcalde municipal con el señor Richard Zabaleta quien viene pidiendo la declaratoria en estado de emergencia por el Siguera Ciudadana a este importante distrito, el importante distrito de la provincia de Azcopa. Ya lo tenemos. Señor Zabaleta, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a El Tema Noticias, edición de la mañana. Buenos días, buenas tardes. Gracias por el espacio. Y sí, obviamente, como toda ciudad, como todo distrito, tiene un montón de problemas pero creemos que a través del esfuerzo, del trabajo, se puedan lograr los objetivos. Dispuesto a las preguntas que puedan indicarnos. Sí, quisiera antes hacerle la consulta cuál es su opinión frente a este secuestro que se registró este último sábado en horas de la noche. Es el cuarto en la región de la libertad. Es el cuarto secuestro en lo que va del 2024. ¿Su opinión como autoridad? Sí, obviamente, es la preocupación grande. La gente, obviamente, sigue preocupada. Está en zozobra, no solamente en esa parte del norte del Perú, sino creemos que eso es a nivel de todo el Perú y tal como lo habíamos conversado ayer con el general de la MACO, la región policial. Esto, obviamente, debe ser un trabajo en conjunto, un trabajo de inteligencia. Y, obviamente, es inaceptable estas acciones o estas actividades delictivas que se están dando. Obviamente, siempre esperamos que las políticas nacionales, estratégicas y presupuestales se brinden para ese tipo de casos porque, obviamente, no queremos que la delincuencia siga ganando terreno y, después, obviamente, todo se va a ver afectado en la parte económica, social y todo lo que conlleva a la tranquilidad que nuestra población en general y a nivel de todo el Perú queremos. Sí, en realidad, tal como lo hemos mencionado, desde el año pasado también, cuando hubo algunas acciones delictivas y que iban en aumento, iban acrecentando. Nosotros también nos reunimos con el jefe de la MACO, región policial, en ese entonces y también fuimos ante el ministro del Interior para poner de conocimiento lo que está pasando tanto en Paiján como en toda la provincia de Ascope. Se propuso que también, así como Patás, Trujillo, Virú, que también se vea el lado del más al norte como es Ascope, Paijá, para que se declare en emergencia porque nosotros queremos ese apoyo, que nosotros queremos esa intervención. Sin embargo, no tuvo eco y ahora nuevamente se han retomado estos temas o estas actividades delictivas de las cuales nos tienen sobra, nos tienen preocupados toda vez que la Policía Nacional del Perú también está desabasecida. ¿Cuáles son estos delitos, alcalde? Los delitos prácticamente son extorsión, el tema está aumentando el arrebato, el robo, este, al paso, en las cuales antes de ayer también por reabatar un celular a una señorita le han disparado hacia la pierna. Hará una semana también ha habido un fallecido por parte de la delincuencia. Entonces, creemos de que eso amerita que como todas las autoridades que nos unimos vamos y vamos al interrector de la Policía Nacional del Perú. Queda claro que ustedes están pidiendo acciones concretas para frenar la delincuencia y es necesario dar a conocer las cifras que, por un lado, digamos, generan mucha incomodidad, mucha desesperación, pero por otro lado también es congruente saberlo. Habla usted de las extorsiones. ¿Cómo se puede dar a conocer que este delito se ha incrementado? Digamos, en la última semana se viene reportando, qué sé yo, una extorsión por día, una extorsión o dos extorsiones por un día. Esas cifras son importantes para que la ciudadanía conozca, alcalde. Sí, sí, sí. Hemos tenido en los últimos 10 días, hemos tenido explosiones de algunas bombas de manera continua, de manera diaria, ¿no? Y obviamente también algunos disparos que se escuchó. Entonces, creemos de que en un distrito trabajador, pujante y de cierta manera tranquila, no estamos nosotros preparados, tampoco quisiéramos que creciente esta modalidad de delincuencia. No es por eso nuestro llamado a las autoridades competentes. Hemos estado en Trujillo con el general de la macro región policial, el general Zavala, y obviamente se ha comprometido en estar mañana a las 3 de la tarde en nuestra reunión de Codensec de Emergencia para poder establecer las acciones. Porque en uno de los puntos hemos pedido que venga el cuerpo de inteligencia. Es decir, no está de manera diaria, aunque sea interdiaria, pero que se vea el trabajo de inteligencia de la policía en nuestro distrito y en toda la provincia de Codensec. ¿Cuántas extorsiones se vienen reportando en lo que va el año, alcalde? Sí, de manera informal, porque no todos denuncian, se conversó con el general y el coronel de la Policía Nacional del Perú en Peixón y no todos denuncian. Sin embargo, hay un promedio ya de 20 registrados, de manera informal, ese tipo de extorsiones. Así que eso es lo que amerita para nosotros esta preocupación. 20 extorsiones que se han reportado de manera formal, es decir, han presentado la denuncia ante la Policía Nacional. No, de manera informal, de acuerdo a las indagaciones que hacemos con la Policía Nacional del Perú. ¿Y aquellas personas que ya han asentado la denuncia tienen ese dato? No, son pocas, son pocas porque obviamente hay siempre una desconfianza también por parte de todas las personas que son amedrentadas y que van a poner la denuncia porque obviamente no da confianza en nada. Eso es lo que nosotros también queremos exponer, de que mucha población afectada no va y pone la denuncia para poder registrarla de la mejor manera y de oficio tiene que trabajar la Policía, ¿no? En efecto, ¿este número que usted menciona, alcalde, es durante el presente año o solamente en el mes de agosto? No, no. ¿Qué ha concluido? Hablamos de este mes nada más, de este mes porque han sido, por ejemplo, Estamos en septiembre. Últimamente afectados los amigos de transporte en agosto. De agosto, ok. Por ejemplo, vienen desde agosto últimamente molestando a los amigos de transporte, a los colectivos provinciales, interprovinciales, a las tiendas, a los negocios. Obviamente eso acrecenta, ¿no? A los hermanos agricultores y esa es la preocupación que nosotros tenemos. Ok. Hablemos también, por favor, alcalde, sobre la falta de agentes policiales en su distrito y también sobre las unidades vehiculares. ¿Cuántos agentes policiales cuenta el distrito de Paiján? Sí, en realidad, en realidad, tal como mencionó también el comandante, nos dio un staff de efectivo policial de 32 personas, de 32 efectivos policiales, de las cuales es muy mínimo, es, digamos, menor cantidad a lo que necesita entre 50 a 60 efectivos policiales en nuestro distrito de Paiján, para poder nosotros estar en los puntos críticos, en donde se requiera mayor presencia policial, sin embargo, eso no está. ¿32 policías para el distrito de Paiján? ¿Es correcto? ¿Para una población de cuántas ciudades? Aproximadamente 30 mil habitantes en nuestro distrito de Paiján. Imagínese usted, 30 mil pobladores en el distrito de Paiján solamente se encuentran con 32 policías. De verdad que esta cifra es totalmente descabellada, alcalde. 32 policías, imagínese usted. Y esto se divide en los dos turnos, creo, ¿no? Mañana y tarde. Sí, mañana y tarde. Y siempre en nuestro llamado también hemos visto, por ejemplo, y hemos indicado el día de ayer de que, por ejemplo, hay muchos policías de tránsito en la carretera panamericana en la cual no hay mayor acción o actividad. Ahí en donde nosotros queremos la mayor presencia policial en los puntos críticos que tenemos en el interno de nuestro distrito. Ok, para ir concluyendo, alcalde, pero también la seguridad ciudadana le compete a las autoridades locales. ¿Qué está haciendo usted para disminuir los actos directivos en el distrito de Paiján? Claro, nosotros a los que nos competen en el tema preventivo, nosotros tenemos patrullaje las 24 horas del día con nuestras unidades de Serenalgo y obviamente tenemos a cargo al jefe de seguridad ciudadana que también es un ex policía y también tiene temas de inteligencia. Sin embargo, el tema de nosotros es preventivo y estamos articulando con la población, con nuestras unidades móviles, con el cuerpo de Serenalgo y ello conlleva también a tener una coordinación directa y diaria con la Policía Nacional del Perú para el patrullaje integrado que se da a las 24 horas en nuestro distrito. Sin embargo, como menciono, es corto la cantidad de personal o activos policiales en nuestro distrito y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, ayer también nos hizo el gobierno regional para pedir mayor, digamos, logística para la policía. En efecto. Ahora, pero también es un trabajo articulado, es una tarea de todos. ¿Cuál es el trabajo que se viene teniendo con la autoridad provincial de ASCOP, alcalde? Sí, ya lo he mencionado en Coprocec, en todos los eventos o reuniones que hemos tenido y Paiján y mi persona siempre ha sido un tema o un poco crítico por parte de la provincia de ASCOP o de la presidenta de Coprocec de ASCOP, porque obviamente hay o faltan estrategias de trabajos mancomunados. Habíamos propuesto también el patrullaje sin fronteras entre distrito y distrito y apoyarnos. También fue una de las propuestas que hicimos nosotros el año pasado, mi persona como Paiján, sin embargo, hasta ahora no se ha realizado. Pero entonces creemos que todavía estamos a tiempo para poder nosotros accionar, poder unirnos todas las autoridades, todos los distritos y hacer estos patrullajes integrados y obviamente siempre con el apoyo de la policía, que es lo que a nosotros no más nos fortalece en el tema de seguridad ciudadana. Correcto, alcalde. El tiempo nos ha ganado. Bueno, mañana a las 3 de la tarde ha indicado usted de que el general llegará al distrito de Paiján. Sí, y también hemos conversado con el coronel Reboredo. Esperemos que estén aquí para poder esconder todas las falencias que nosotros tenemos a nivel de seguridad ciudadana. Ojalá que esta reunión no sea en vano y sea sin duda alguna beneficioso para los pobladores del distrito de Paiján. Muchísimas gracias por estar aquí de manera virtual. Muchas gracias a ustedes. Cuídense. 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 Gracias.